¡Hola, hola chicas! Bueno, esta vez vengo a deleitaros con un vídeo de algo que os gusta y que os gusta mucho, me parece a mí y son mis compras es un haul en el que, bueno, tengo variedad de cosas y os preguntaréis que por qué no lo he subido antes porque hace tiempo ya que no subo ningún vídeo de compras y bueno, no es que esté a potidieta ni nada por el estilo pero he estado intentando recopilar cosas para enseñaros ahora y de todas maneras, bueno, sabéis que os he hecho looks y esas cosas para ir tachando peticiones y que ya quedasen hechas y bueno, pues esta vez ha tocado el vídeo de compras así que bueno, no me quiero extender mucho porque hay unas cuantas cosas hay cositas que os voy a enseñar que ya os he hecho review anteriormente así que no me voy a parar a explicaros esas cosas y en la cajita de información aquí debajo os voy a dejar el enlace que os va a llevar al vídeo en el que os explico en profundidad esas cosas las compritas que os voy a enseñar son de multimarca y cuando me refiero a multimarca es Deli Plus, Urban Decay, Kiko, MAC, NYX y bueno, no sé si hay alguna cosa más me imagino que sí, pero bueno así que bueno, voy a empezar desde ya bueno chicas, pues de la marca de Deli Plus solo tengo un par de cosas la primera que os voy a enseñar son los nuevos polvos de sol bueno, vais a ver el reflejo de la cámara polvos de sol, Deli Plus y aquí detrás os pone que son polvos faciales con activación de bronceado y factor de protección solar 15 el packaging tengo que decir que es una monada pero el problema que yo tengo es que queda todos los dedos marcados y bueno, pues es un engorro no sé si lo podéis ver que a la mínima que ponéis los dedos creo que no se puede ver pero bueno, quedan las huellas pero bueno, es una monada a mí me encanta tiene para abrir con esto que es para hacer presión y en la parte de arriba tenéis el espejito y en la otra parte tenéis el polvo bronceador e iluminador aquí no se pueden apreciar los destellitos que tiene, creo o igual sí tiene unos cuantos destellos que yo en los otros polvos anteriores los bronzing gold yo no los notaba no sé si será la primera capa la capa de arriba porque no están usados no los usé porque ya me los compré ya prácticamente después del verano y no me los suelo poner ahora lo quiero por el verano nada más y bueno no sé si estos brillitos quedarán en la cara pero me parece que son más brillantes que los otros anteriores os voy a hacer un swatch para que lo veáis no sé si vais a poder ver los brillos aquí no creo bueno, algo sí se podrá ver estos yo los bronzing gold cuando lo compré la parte de arriba no tenía tantos brillitos como aquí, como este y la verdad que sí se apreciaron unas pequeñas partículas de brillo pero muy pocas esta me da la impresión de que tiene bastantes más por como queda en el swatch que aquí no lo vais a poder ver creo pero bueno en la foto que os dejaré en el blog me imagino que se noten más de todas maneras son unos polvos que son muy finitos he leído varias críticas sobre estos polvos y dicen que son muy buenos yo ya os digo que no los he seguro porque no los he probado así que no os puedo dar una opinión fiable pero bueno yo la verdad que viéndolos así no sé luego puestos pero viéndolos así me quedo con los anteriores y por precio también porque los otros costaban 5 euros y estos no sé si será con el packaging o no me digáis por qué porque estos polvos nada más salir recuerdo que costaban 5 euros y de la noche a la mañana cuestan 7 no me los hubiera comprado pero bueno la verdad que ese día pasé por el Mercadona y me dio por comprarlos y los compré pero bueno que si fuera ahora que no me los compraría yo a mi forma de ver me gustan más los otros anteriores excepto por el packaging por el packaging me gusta más este y ya os digo que cuesta 7 euros por último en el Mercadona me he comprado esta nueva hidratante con color que han sacado que se llama Tez Perfecta este es el tono arena clara solamente hay dos tonos hay este y el otro no sé si se llama Tez Oscura o Piel Oscura algo así no lo sé seguro pero bueno es una hidratante con color este es el packaging tiene 30 mililitros ahí lo podéis ver aquí pone que hidrata protege y mejora el aspecto de la piel tiene factor de protección solar 15 yo he de decir que la he probado o sea la he utilizado tres veces y a mi la verdad que me gusta bastante que si que hidrata y da color la verdad que me parece me parece bastante buena y muy económica el precio fueron 4 euros 50 o 4 euros 25 4 25 4 50 no me hagáis mucho caso pero bueno anda por ahí más de 4 50 no era y bueno pues está genial viene con bueno el aplicador de las cremas normal y corriente y es la verdad que está muy bien está muy bien muy bien se esparce muy bien deja la cara con un acabado suavecito y bueno la verdad que me encanta para cuando no quiero poner base ahora por ejemplo que voy a clase y demás no me gusta poner base de maquillaje así que me he hecho la hidratante con color y bueno con las cosas de Deli Plus ya acabé pasamos ahora a compras varias y compras varias me refiero a una sombra que me compré que me dio la venada de comprarla y bueno es esta sombra de Lina Bocardi que me compré en el corte inglés y es una sombra de edición limitada de verano la colección se llama Fantasy Shadow y el color bueno el tono es Garnet es esta sombra mineral preciosa es roja que aplicada en mojado es espectacular es impresionante esta de aquí abajo es la sombra en seco y está en mojado es un color rojo tirando a cobre y con mini destellos en dorado y en rosa es muy bonita esta sombra es metalizada como podéis ver y por qué os digo que se me fue la pinza bueno pues se me fue la pinza porque esta sombra llevo viéndola desde hace un par de meses o tres y siempre he querido comprarla y este color y hay otra que eran azul que el azul es como la Blue Sheen de MAC pero bueno como tengo la Blue Sheen de MAC no me voy a comprar esta y menos por el precio y bueno me he gastado en esta sombra 16,40 me parece que fueron fueron 16,40 esta sombra y ya os digo que se me fue la pinza por eso porque quería darme un capricho y esta sombra me gustó tanto desde que la vi que no la verdad que sombras de este color no tengo ninguna y bueno pues digo ya que es la única que he encontrado así que me gusta tanto pues mira me compro esta y si veo alguna más de este color no me la compro así que bueno me costó eso 16,40 la verdad que la sombra es preciosa y bueno pues tengo aquí sombra para rato y además tengo un look pensado para haceros con esta sombra que bueno ya os lo haré intentaré hacerlo la semana que viene porque todavía tengo unos cuantos tengo pendiente el look con la blushing de MAC pero estoy intentando quitarme las peticiones de encima para para que me sigáis pidiendo si queréis y demás pero bueno por lo menos para quitarme las que tengo desde hace tiempo ahora pasamos a MAC en MAC solamente me compré una cosa y me compré una cosa que quería desde hace mucho que es una sombra para paleta esta es la sombra es la expensive pink y es un color melocotón con subtono como rosado y con reflejitos dorados es una sombra preciosa que me encantó de siempre y estaba en el stand y me iba a comprar la Humid porque también la tengo desde hace tiempo la Humid apuntada pero finalmente me compré esta ahí la podéis ver es un tono melocotón precioso que tornasola a rosa me parece por lo menos me parece así y tiene destellitos en en dorado pero los destellitos no os penséis que son brillos son reflejos ¿vale? porque es muy muy bonita y bueno esta sombra para paleta me costó 13 euros poquito a poco voy llenando mi paleta de sombras de MAC así que bueno esa es mi compra en MAC después de eso la chica me dio una muestra de la nueva base de maquillaje la Match Mastic que es la 3.0 y bueno la verdad que la probé y me gusta bastante es una base que no cubre mucho si la pone si aplicas una una capa no cubre mucho te quita algo de imperfecciones y demás y te deja la piel lisita pero no te cubre mucho después si la que si quieres hacer que te cubra más pues bueno te echas más capa esta es la base y bueno queda así queda muy bien a mi me gusta mucho pero bueno yo de todas maneras creo que me quedo con la Studio Fix Fluid de todas maneras aunque no la tengo todavía pero no la tengo que comprar y bueno esa es la muestrecita que me dio la chica con MAC acabamos seguimos con Flormar y en Flormar tengo que darle las gracias a Gala si no la conocéis os dejo os dejo en la cajita de información su canal Gala es la gurú de Juice Pink lo siento si lo pronuncio mal pero tampoco es que sepa mucho inglés vale y bueno me compré gracias a ella bueno gracias a ella no por culpa de ella más bien me compré el labial que no sé si veréis el número el L05 ahí aquí lo veis que es el clon del Candy Yum Yum este es el color es precioso y bueno pues Gala fue la que me ya le había echado el ojo a esta barra de labios pero me la había quitado de la cabeza y después se la vi a ella y pues bueno pues volvió a caer así que bueno este es el tono es precioso es muy 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 bonito y bueno yo como no tengo flor mar aquí en Asturias y no puedo comprármelo esta marca mandé a mi amiga Azu que por cierto es de aquí un beso bueno un beso para ti otro para Gala la mandé a ella que vive en Madrid a que me lo comprara y bueno yo creo que la hice pecar también porque se compró tres o cuatro labiales no me doy cuenta ahora mismo y bueno pues desde aquí quiero darle las gracias a las dos porque en parte vale Gala me hizo recaer en comprarme este labial pero bueno la verdad que me gusta bastante me lo he lo he utilizado un par de veces ya y me encanta el acabado que deja no reseca huele muy bien huele como los labiales de MAC a mi me huele como ha vainillado este labial y bueno su precio fueron 6,90 cosa que tampoco tampoco está mal de precio seguimos con NYX bueno NYX sabéis que lo podéis encontrar en Beauty bueno ahora llamado Trending Makeup creo que que es y bueno me compré tres labiales me compré el 522 que es el Circe que es este color maquillaje de aquí pero que yo aplicándolo difuminadito y con un gloss transparente me encanta queda muy bonito sabéis que los labiales de NYX son muy cremosos es ese color es muy bonito a mi me encanta el segundo que me compré es el 529 el Thalía es un tono marrón medio tirando a oscuro este de aquí y por último me compré el 550 Indian Pink que este me gusta mucho es un tono marrón tirando a naranja con reflejitos en dorado me gusta mucho es este de aquí muy bonito también y bueno ya sabéis que los labiales de NYX a mi me gustan mucho porque son muy cremosos son duraderos el olor me gusta y bueno pues la verdad que me encanta y cada labial de estos me costó 3,50 euros como no podía ser de otra manera en mi vídeo nunca puede faltar algo de Kiko y bueno pues aquí tenéis la bolsita con unas cuantas de cosas voy a empezar por las ofertas en las ofertas que había de esmaltes de uñas bueno sabéis que los esmaltes de uñas no sé si todavía sigue pero bueno estaban a 1,50 euros una variedad de colores así que me compré así que me compré estos cuatro ya voy cambiando de tonalidades para invierno el primero que os voy a enseñar es este de aquí es un rojo cereza con muchos brillitos no sé si lo podéis ver muy bonitos destellitos brillitos multicolor es el número 241 y me encanta me encanta me gusta muchísimo ese color corresponde a este swatch de aquí es muy bonito el segundo esmalte que me compré es este moradito de aquí es el número 265 262 y es un morado precioso es metalizado y tiene unos mini destellitos en rosa no voy a lograr que se vean los colores como son pero bueno en el blog en la cajita de información os lo dejo el enlazo al blog y lo veis ahí y el tono de ese esmalte es este de aquí este de aquí es muy bonito el siguiente que os voy a enseñar es este de aquí es el 270 y es esta laca de uñas más transparente con como escamitas en verde azul dorado y rosa que bueno depende como lo vea se ve de un color que es muy bonito de este no os puedo enseñar el swatch porque no lo tengo hecho pero bueno en el blog os lo dejo vale y por último esta otra laca de uñas es la 301 y es un morado más oscuro que el anterior como podéis ver es este de aquí es un morado oscuro metalizado y con brillos azules 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 que es este de aquí y bueno me parece una preciosidad también y bueno esos esmaltes me costaron ya os digo unos 50 cada uno después de eso me compré en oferta también esta máscara de pestañas la false lashes concentrate es la máscara de pestañas del bote rojo vale es la curling top coat máscara y bueno esta máscara de pestañas me la compré porque se la vi a sonorona y vi que tenía el mismo problema que yo a ver yo tengo las pestañas largas pero problemas que las tengo muy tiesas yo por mucho que las rice las rizo y me pongo máscara de pestañas pero al a la media hora o cosas así tengo las pestañas tiesas otra vez entonces esta que hace tú te pones la máscara de pestañas que te pongas la que te pongas normalmente y te pones esta encima y si que es verdad que te las dejan más curvadas durante más tiempo yo la he probado antes de deciros nada porque no me gusta vender sin saber y pues bueno la he usado unas cuantas veces ya ahora mismo un 6 y 3 o 4 pero si es verdad que yo me lo he notado que durante más tiempo las tengo curvadas no os puedo decir que me dura el día entero porque no me dura el día entero pero por ejemplo me la puse el otro día y me duró como 4 horas las pestañas curvadas y la verdad que está bastante bien de media hora a 3 horas o 4 horas está muy bien el cambio así que bueno os la recomiendo ahora mismo creo que cuestan 3,90 euros y en precio normal creo que eran 7,90 o algo así así que bueno os la recomiendo para las que tengáis el mismo problema que tengo y por último os voy a enseñar sombras me he comprado estas de aquí empezamos por la empezamos por la 121 este color beige mate no voy a lograr que se vea bien el color me cago la mano este color beige mate muy bonito que yo lo utilizo para hacerme para ahora para ir a clase lo utilizo para ponérmelo en el párpado móvil y por la parte de la uve externa pongo un marrón más oscuro o pongo un gris y queda muy bonito es este color es este color de aquí muy bonito la siguiente sombra que os voy a enseñar es la 132 es este marrón metalizado como con mini destellitos dorados es muy bonita también esta de aquí aquí esta de aquí arriba es muy bonita a mi me gusta mucho este color ya sabéis que yo y los marrones yo y los marrones somos inseparables la siguiente que os voy a enseñar es la 162 es este azul tirando a lila metalizado muy bonito también y muy pigmentado es muy bonita esta sombra me gusta muchísimo y en la cámara no lo vais a poder ver pero es un azul tirando a lila no es un azul agua claro la siguiente que os voy a enseñar es la 169 que es este color precioso es un blanco completamente pero con brillos con brillos plateados que no sé si lo podéis ver en la cámara pero bueno es muy pigmentada esta sombra también y es esta de aquí creo que no le vais a poder ver los brillos mucho pero bueno es esta blanca de aquí es preciosa y por último me compré esta la 177 que es un negro metalizado con multidestellitos en colorines muy pero que muy bonita muy pigmentada también esta de aquí es muy pigmentada y bueno esas son las sombras que me he comprado y cada sombra me costó 4,90 como ya sabéis porque no estaban en oferta ya cuando las compré así que bueno 4,90 cada una después también hice un pedido de brochas a la página web Avamart vale me compré estas nueve brochas pero bueno de estas brochas tenéis un review en tenéis un review más atrás ya os dejo en la cajita de información el enlace y pasáis a verlo solamente tengo que decir que estoy encantada con estas brochas y he de decir que son muy baratas bueno me he comprado estas nueve y otras cuatro que tiene mi madre y nos salió el el pedido por 17 euros así que están genial de precio ya sabéis 13 brochas 17 euros están muy bien y eso en la cajita de información os dejo el enlace para que veáis el vídeo de las brochas y por último tengo que enseñar la joya de la corona de este mes es la paleta del 15 aniversario de Urban Decay que aquí tenéis todos los colores esta de esta paleta no tengo hecho vídeo vale pero bueno tenéis una entrada en el blog con un review bastante extenso de esta paleta es preciosa no me voy a poner a haceros swatches vale de la paleta porque pues ya llevo media hora de vídeo no sé como voy a hacerlo más corto pero bueno me parece que es una preciosidad estoy encantada con la paleta y bueno dentro de poco empezaré a haceros looks con esta paleta y bueno eso en la cajita de información os dejo el enlace al blog donde podéis ver esta paleta swatches como es el diseño y demás las compras ya han acabado espero que os haya gustado el vídeo en la cajita de información os dejo todo lo que necesitáis saber de todo lo que os he dicho en el blog os dejo fotos de todo swatches de todo precios de todo y demás y lo que me parece cada cosa que si os gusta este vídeo le deis al me gusta y me comentéis y que por favor que ya sé que el vídeo es largo que ya sé que el vídeo es largo pero por favor no dejéis de verme vale un besito chao chao